Bienvenidos a nuestro curso Pintar Flor. Nuestro curso consta de 39 lecciones, en las que te enseñaremos los materiales a utilizar para realizar este tipo de pintura. Aprenderemos a mezclar colores, la diferencia de estos mismos. Aprenderemos a crear sombras en los pétalos, luces, tallo. Mezclaremos los colores sobre sombras en hojas. Esto y mucho más, solo aquí en AblaFacil.com, cursos online gratuitos.